Siguen los ataques contra el presidente López Obrador, y es que luego de la visita de Xochitl Galvez a Madrid, la cual nos terminó dando la razón, ya que, pues sí, fue a reunirse con expresidentes, por lo menos uno quedó retratado, el mismo Calderón Hinojosa hasta publicó esta imagen en sus redes sociales con la gelatina Xochitl Galvez, y bueno, la recibieron el día de ayer en una cafetería, no llenó más de 40 personas, la mitad de todos ellos eran reporteros, pero eso es otro tema, la realidad es que están uniendo fuerzas para lanzar un nuevo ataque contra el presidente López Obrador, vimos como la semana pasada el tema de Tim Golden acaparó todas las portadas, y aunque fue un mega fake news, la aunque sea mentira, termina tiznando, así lo ha dicho el presidente López Obrador, quien incluso se reservó el tema de presentar, pues sí, demandas, o presentar alguna situación de cuestión legal, ¿por qué? Para no mermar el tema de la libertad de expresión, bueno, pues el día de hoy se regrese, registra el regreso de Ricardo Anaya, quien después de varias semanas de mantenerse ausente de las redes sociales, ha regresado con un nuevo ataque, y es donde empieza de nuevo a poner en tela de juicio, cuando menos a través de sus videos, él, como el presidente López Obrador, aparte de ser un narco presidente, está tendiéndole la trampa al poder judicial para poder acabar con la democracia y con la división de poderes en nuestro país. Esa es la cantaleta que venden, ¿eh? Si aprueban las reformas de López Obrador, se acabó ya la república como la conocemos, y ahora sí, a pesar de que todos los años repiten la misma, ahora sí, para que vean, ahora sí ya nos vamos a volver a Venezuela. Vamos a ver el video que publica Ricardo Anaya, lo titula, AMLO mandó 20 iniciativas llenas de ocurrencias y promesas para subir sueldo y regalar dinero, porque al final del gobierno, sabiendo que ya no se va a aprobar, lo traicionó el subconsciente y confesó, porque hay elecciones, cree que somos tontos, lo bueno es que ya se va. A López Obrador lo traicionó el subconsciente, le mandó 20 iniciativas que sabe que no se van a aprobar, o sea, son 20 iniciativas llenas de ocurrencias, de todo tipo de promesas para subir sueldos, para regalarle dinero a la gente. ¿Pero por qué ahora? O sea, ¿por qué al final del gobierno, sabiendo que eso ya no se va a aprobar? Resulta que como lo traicionó el subconsciente en su mañanera, la verdad es que no hay necesidad de adivinar para entender por qué lo hizo hasta ahora. Porque hasta ahora se dieron las condiciones y además porque vienen las elecciones. Por eso te digo que lo traicionó el subconsciente, él mismo lo dijo, porque vienen las elecciones. ¿En serio cree que somos tontos? Estoy convencido que la gente no se va a dejar engañar y lo bueno es que ya se van. Saludos. Este es uno de los discursos que han intentado manipular de parte del presidente. No, no se refiere a que este paquete de iniciativas intente meterse en la decisión de los ciudadanos. No, para nada. Esto es para demostrarles de qué lado están realmente todos estos personajes. Porque quiero ver el valiente que se ponga a votar en contra del tema, por ejemplo, de las pensiones. A ver cuántos de estos políticos fachos tienen la desfachatez de votar literal en contra de una reforma para garantizar el bienestar de los adultos mayores. Y sí los hay, sí los hay. Hay descarados como, pues sí, como el mismo, la misma Kenya López-Rabadán y todos estos que intentan vender el que es imposible, que es impagable. El mismo Obroso el fin de semana decía, bueno, es imposible. Lo que está haciendo López Obrador es una promesa incumplible, sí, así como era imposible que operara el Tren Maya en menos de cinco años, así como era imposible echar a andar la refinería de Dos Bocas, así como era imposible poner el tema del corredor transísmico a andar, así como era imposible echar a andar la megafarmacia, así como todos los proyectos que cada que los presenta el presidente han sido imposibles y les ha ido tapando el hocico de manera sistemática, bueno, el día de hoy le aplicó la dosis a Jorge Castañeda, el cual, pues sigue abonando a la historia esta que se inventó Tim Golden sobre el narcopresidente. El día de hoy el presidente lo bajó de pechito y le dio un calladón de hocico. Vamos a verlo. Porque debe ser amigo también del periodista Tim Golden. Le queda el mote de narcopresidente a López Obrador, por ahora es imposible afirmarlo, pero tampoco resulta factible rechazar. Narcopresidente, pues decirle a Jorge que lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad y que tengo tranquila mi conciencia y no me voy a rendir. Mientras esté como dirigente, como servidor público, voy a mantener mis ideales y mis principios en alto. Y una lección importante para los jóvenes es que para poder enfrentar a las mafias del poder se necesita ser honesto y tener autoridad moral. Cuando se tiene honestidad, cuando se actúa con rectitud, cuando se es consecuente, al mismo tiempo se es libre. Y es un gran placer la libertad. Es algo sublime, es un gozo. Eso llega a ser hasta arrogancia, la arrogancia de sentirse libres. Pero eso tiene que ser cuando se actúa de manera consecuente, cuando se actúa como uno piensa. La incongruencia, no. No ayuda. Intentan una aversión en contra del presidente. A lo mejor ya con el paso del tiempo sí. Pero la mayoría de estos golpes son, pues son, vamos a decirlo así, prepago. Les pagan para que golpeen. Te pego para que me pagues. Y ya que me pagas, te dejo de pegar. Eso es lo que quieren. Y eso es lo que, tristemente, para ellos, se están dando cuenta que no va a funcionar. Que no funcionó los cinco años de gobierno del presidente en los que van. Y que no les va a funcionar otros seis años con la doctora Claudia Sheinbaum. Y ahí es donde se empieza a tornar oscuro el panorama. De aquellos que nadie quiere leer, que ningún periódico les quiere pagar y que tienen que ir a recurrir al chayote. Pues bueno, parece que, como decía Alito, pues a los periodistas se les mata de hambre, ¿no? Bueno, decía el líder priista, pues a los chayoteros ya les llegó el hambre. Y les están rugiendo las tripas y a lo bravo. Amigos, les ruego, por favor, que no se vayan sin dejar su like. Estoy al pendiente de sus comentarios. Cuídense mucho. Bonito inicio de semana. Y nos vemos en el próximo video.